Va comenzando, los resultados ahí están, podemos estar mejor, pero sacando lo positivo la temporada va bien para nosotros y esperemos seguir sacando victorias para acomodarnos mejor en el stand. ¿Y en lo particular, en lo personal para ti? Me siento bien, me siento bien gracias a Dios, es como todo, ¿no? Día a día, jugar día a día, hacer ajustes y mantenernos jugando con el golf. ¿Cuál ha sido la razón real por la que te asustaste la temporada pasada? Es una pregunta que mucha gente se hizo en toda la liga. Sí, he batallado un poco con mi hombro, con mi hombro de tirar. Recibí muchas infiltraciones, me apestaron al equipo de Tabasco y desde ahí empecé a batallar con mi hombro. Terminé la temporada de Liga Mexicana y por eso me ofrecí aquí el año pasado, porque fui acerero, me ayudó a recuperarme de mi brazo y una buena preparación física que me ayudó también a fortalecer mi brazo. Gracias a Dios ahorita, pues, la temporada pasada de verano pude jugar igual, tercero a base y todos los días y ahorita gracias a Dios estamos jugando. ¿Y la fanática de los moches cómo te ha recibido? No, está muy bien, nos ha motivado mucho, se han mantenido yendo al estadio a pasarla bien. Hemos jugado buenos juegos, una serie es positiva, otras no, pero yo creo que el equipo está cerca, está cerca de mantenerse positiva. De eso te quería platicar, tú sabes lo que le ha pasado a los cañeros en las últimas cuatro vueltas. Este año, ¿tú sientes que hay algo distinto que se haya hecho o alguna forma, no sé, de las cosas se estén dando diferentes? Sí, yo siento que hay una mejor atención en cuestión de ganar juegos, hacer algo diferente, ¿no? Desde que empezamos la pretemporada, pues, se hablaba de hacer algo diferente de la temporada y para poder cambiar los resultados que nos han dado. Entonces, estamos tratando de seguir trabajando duro y que el equipo siga unido y que cada quien juega su granito de arena para poder sacar la victoria del día. Gracias, Rodolfo. No, gracias a usted por saludarlo.